Y seguimos en el noticiero y ahora vamos a conversar con Federico Razures, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Vos a saludarlo? Bienvenido a Linares. Muchas gracias, Raúl. Muy bien, estamos aquí visitando la provincia. Bueno, es bueno conversar en estas situaciones porque estamos en un ambiente de sequía que es realmente fuerte. Una de las sequías grandes que hemos tenido en el país. Así es, así es. Hemos vivido una sequía muy intensa, una falta de precipitaciones en varias regiones del país. Tenemos en este minuto siete regiones del país declaradas en emergencia agrícola. Tenemos muchas comunas declaradas en escasez hídrica. Tenemos dos regiones enteras declaradas como zona de catástrofe. Porque hemos tenido, tuvimos en el año pasado un invierno realmente con poca lluvia, mucha déficit de precipitación. Y eso ha golpeado muy duro desde Atacama hasta Ñuble. Ahora, la Comisión Nacional de Riego, ¿cuáles son sus funciones? Yo creo que es importante conocerlo. Bueno, la Comisión Nacional de Riego es un servicio público que depende del Ministerio de Agricultura, cuyo foco es ayudar a los agricultores a regar mejor. Su foco está en apoyarlos con financiamiento y con otras medidas que más adelante te puedo contar, a hacer un suficiente del agua. Entonces, nosotros tenemos dos grandes áreas de trabajo. La primera es la ley 18.450, que es una ley por la cual los agricultores y las organizaciones de usuarios de agua pueden postular a financiamiento público para hacer obras de riego, obras que aumenten la eficiencia en el uso del agua. Y otra línea que tenemos es estudios. Nosotros hacemos estudios de embalses, por ejemplo. Hacemos estudios básicos de canales. Hacemos también programas de fortalecimiento de organizaciones de usuarios de agua, como una junta de vigilancia o una asociación de canalistas. Para este año, en la componente de financiamiento de obras de riego, contamos con más de 76.000 millones de pesos. Es una cifra considerable que el gobierno ha dispuesto para que vayamos en ayuda de los agricultores, especialmente en este año donde la sequía nos ha golpeado tan duro. Me gustaría saber el diagnóstico, qué es lo que pasa con la sequía en el país. Y, por cierto, también en la región del Maule y en Linares mismo. Bueno, el diagnóstico, como mencionaba recién, es que tuvimos un déficit de precipitaciones durante el invierno de 2019, que llegó en algunas regiones y llegó a ser el 100%. Pero, además, traía un déficit acumulado ya de sequía, claro. Exactamente. No llovió nada en algunas regiones y en otras el déficit fue, llegamos a un déficit de 50% hacia las regiones del sur. Pero, como bien dice Raúl, se suma esto a que durante los últimos 10 a 12 años hemos tenido a la baja las precipitaciones constantemente. Todos los años ha llovido menos que el año normal. Y eso, sin duda, que este año se hizo sentir con fuerza. Tenemos todas las zonas, por ejemplo, en esta región, el Maule Norte, Curicó, está muy afectado, la provincia de Curicó. No tiene embalses, lamentablemente, como sí hay en Maule, como sí hay en esta provincia de Linares. Y eso ha pegado muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y hay superficie agrícola comprometida, que no se pudo sembrar. Hay agricultores que tuvieron que decidir dejar de regar ciertos cuarteles de frutales. Es bien dramático y, como CNR, no tenemos una respuesta, digamos, que podamos decir vamos a solucionar el problema de la sequía, pero sí tenemos mecanismos para apoyar a los agricultores a ser más eficientes en el uso y cuidado del agua. Claro, nos gustaría saber estos mecanismos que están usando. ¿Cuáles puede acceder nuestra masa aquí, que es mucha a la agrícola, especialmente? Bueno, esta es una región muy agrícola. Es una de las regiones agrícolas más importantes del país. Y en ese sentido, el gobierno del presidente Sebastián Piñera se ha comprometido con esta región y hemos abierto una oficina de CNR aquí, junto a la Ceremi de Agricultura, para estar presentes permanentemente en la región. Y así facilitar el proceso de postulación, facilitar la bajada de información, la difusión de los instrumentos que tenemos. Y, bueno, en ese sentido, por supuesto que la invitación es a todos los agricultores de la provincia y de la región a participar de los concursos de la Comisión Nacional de Riego. Claro, ha habido seminarios, ha habido un montón de información que vale mucho, que sirve, pero mientras no llueva, la complicación sigue. Bueno, tenemos que, creo yo, como país, tenemos que adaptarnos a un régimen de precipitaciones más bajo. Es lo que hemos visto en los últimos 10 años. No tenemos una varita mágica para saber qué es lo que va a pasar en los próximos años. Tenemos que adaptarnos y tenemos que hacer un uso más sustentable de nuestras aguas, incluyendo los acuíferos, incluyendo los pozos, las aguas subterráneas. Las aguas superficiales tenemos que ser más eficientes. Y en eso, por ejemplo, cambiarse de riegos superficiales a goteo, a aspersión, es un punto importante. Hacer obras de acumulación o mejorar los canales, mejorar la conducción para no perder agua en el trayecto, también es algo importante. Es que para nosotros una forma de vida aquí era el riego agrícola, el riego botado, como se le dice en el campo, pero ahora el agua es mucho menos. Así es. Por eso también uno de los pilares que queremos desarrollar para este año 2020 es la capacitación. Nosotros vemos que hay muchos sectores del país que durante mucho tiempo estuvieron acostumbrados a un sistema con abundancia de agua. El agua era abundante, no era escasa, por lo tanto no la cuidábamos. Y eso es natural. Pero los últimos 10 años nos han demostrado que la abundancia no era tal. O al menos no la tenemos hoy día. No la tenemos asegurada para el futuro. No la tenemos asegurada, exactamente. Entonces, tenemos que ser más eficientes, tenemos que aprender a valorar el agua como un recurso más. A veces los agricultores piensan que lo más caro que tienen es la mano de obra o la compra de fertilizantes. Yo creo que lo más caro es no tener agua, porque no podemos producir nada. Sin agua no hay agricultura, simplemente. Entonces, en ese camino tenemos que comprometernos con capacitar mucho a la gente y tenemos un ambicioso plan de capacitaciones para este año. Y si no hay agricultura tampoco hay alimentación suficiente para nosotros, así que es complicadito el tema. Bueno, comentábamos que esta es una región y una provincia de corazón agrícola. Y el agro hace moverse la ciudad, los servicios, los camiones, el comercio local. Todo gira en torno a una agricultura pujante. Entonces, necesitamos cuidarla mucho. Estamos en el 2020. Me gusta, como que tiene fuerza el 2020. Pero, ¿qué se viene para el 2020? ¿O hay interacciones? En fin. A ver, en nuestro calendario de concurso, obviamente seguimos bonificando todas aquellas obras que hemos bonificado históricamente. Obras civiles, revestimiento de canales, tranques y tecnificación. Muy fuerte la tecnificación, porque nos pasamos de sistemas tradicionales que tienen eficiencia del 30% a sistemas presurizados, un goteo que tiene eficiencia del agua del 90%. Aprovechamos mucho mejor cada gota. Pero también nos estamos abriendo a cosas nuevas. Vamos a hacer para este año un concurso de infiltración de acuíferos. Para poder llevar el agua superficial, guardarla en las napas subterráneas, para que los pozos estén en mejor condición. Vamos a hacer también concursos de gestión, medición oportuna de cuánta agua está corriendo por el canal para poder controlar la compuerta, cuándo la abro, cuándo la cierro. También vamos a hacer concursos de algo que el ministro nos ha pedido, que le llamamos Agro 4.0, que es cómo llevamos tecnología de punta, sensores de humedad, sensores de temperatura, sensores de lluvia, al riego, para hacer un riego mucho más automatizado, mucho más preciso. Y eso lo podemos hacer hasta en las casas. En las casas también podemos hacer varias cosas. Se vierce los dientes, cortando el agua. Un rato, las duchas, bajémoslas a 3 minutos, 4 minutos, no sé, esas de 10 minutos o 15. Bueno, yo creo que tenemos que tomar conciencia de que el agua ya no es tan abundante y tenemos que tratarla como un recurso valioso. En las casas, en las industrias, en las mineras y, por supuesto, en el agro, que es sin duda el sector que más agua usa. Del agua dulce que se usa en Chile, el 70, 80% lo ocupa el sector agrícola. Entonces somos responsables de usarla cada día mejor. Le agradezco a don Federico Razzuriz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional del Riego, por haber estado con nosotros y conversar y hacernos sentir que el agua es escasa y tenemos que cuidarla. Así es. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad de hablar con toda la gente de Linares. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato para seguir conversando y informándonos de lo que pasa en nuestra ciudad de Linares y sus alrededores, en el Maule Sur especialmente.